¿Qué es la casa olvidada? La casa de un virus, empezamos a recordar que necesitamos un hogar, ese lugar donde se avisa, ese que nos debe dar calma y seguridad, que debe estimular nuestras actividades humanas, el ser, el sentir y el pensar. Y nos hizo pensar si este lugar si es hogar, si nos estimula al habitar, un lugar donde meditar, descansar, soñar, reír, llorar, trabajar, fortalecerse, jugar, amar. Los espacios nos permiten eso, pero deben estimularlo. No importa el tamaño, pero todos necesitamos ese espacio, con una atmósfera, con un contacto natural, acogedor. Quizá ahora se pueda valorar más este espacio donde vivimos, reconstruirlo, repensarlo, rediseñarlo. Que cuando volvamos a salir, podamos extrañar el hogar, así como ahora extrañamos el exterior.